Hay un titular el día de hoy en el mundo economía y negocios y fueron estos anuncios que se conocieron ayer y es que PDVSA allí lo tienen en pantalla, mejora las condiciones del canje de bonos. La compañía modificó la cifra que está dispuesta a cancelar por la operación. Ahora por cada mil dólares en bonos elegibles la empresa pagará mil ciento setenta dólares. Para que la gente lo entienda, ¿de qué se trata esta medida? Se trata de hacer más apetecible la oferta. Evidentemente salieron muchos comentarios de entes financieros, de especuladores, de gente interesada en el negocio que decía que no era atractiva un canje uno por uno. Y entonces esto, que además disminuye la oferta de siete mil millones a cinco mil millones, esta oferta haría más atractiva la posibilidad de que alguien haga el canje. Que pues entregue su bono que se vence en octubre y reciba un bono que se vence en dos mil diecinueve veinte. Eso es la, podemos decir, la intención de quien ofrece el bono, que es, como dijo el ministro del Pino, aplanar las condiciones de pago que ahorita en este momento, por lo mismo que acabamos de ver, de que ha disminuido el ingreso petrolero por la caída de los precios y la caída de la producción nuestra, estamos en una situación crítica que nos obliga a reestructurar nuestros pagos de deuda, que son muy grandes. El tema de la faja petrolífera del Orinoco, se había, se tenía un proyecto que se tenía a bien producir 250 mil barriles diarios al año, se hablaba que en el 2019 se iba a llegar a 800 mil barriles diarios al año. ¿Esto es un escenario posible o es una utopía? Eso es un escenario muy complicado en el nivel de precios actuales. Un nivel de precios que además se va a mantener en los próximos años, independientemente de picos y fosas que se puedan dar, el precio promedio va a estar entre los 50 y 60 dólares en cinco años. En ese nivel los proyectos de la faja no son atractivos. Tanto es que no son atractivos, no solamente los de la faja. Las grandes corporaciones internacionales en los 18 meses que han pasado han cancelado inversiones en todo el mundo en escenarios parecidos a la faja. En el Ártico, en Alaska, en el norte del Mar del Norte, en el Golfo de México Profundo, en aguas profundas de Angola, de Brasil. Bueno, en muchas partes, grandes proyectos que Exxon, Shell, Chevron, British Petroleum, Statoil, todas ellas se suman los recortes y eso va ya más de un billón de dólares, de inversiones que no se van a hacer dado el escenario de precios en el mediano plazo, que no son rentables. Antes, todos estos negocios no solamente eran rentables, sino muy auspiciosos, porque a 100 dólares, una cosa que cuesta 40, 50 dólares el barrio, es un tremendo negocio. Pero a 50 dólares, una cosa que tiene costos de 50 o más, hay algunos negocios que el costo está por encima, el brick even value, que dicen. Y entonces, bueno, esos han sido cancelados. Y lo otro, en estas circunstancias, es que la producción de lutitas de los Estados Unidos, los mal llamados esquistos, se ha sostenido más allá de lo que se esperaba. Arabia Saudita, con su política expansiva, pensaba que iba a sacar del mercado, con los bajos precios, a las lutitas. Y eso no ha sucedido. Han quebrado multitud de empresas, en Bakken y en Eagle Ford, en Texas, en Montana, pues, y en las cuantas del norte. Pero esas quiebras no han sacado, no han disminuido la producción. Simplemente los pequeños empresarios han dado paso a las grandes corporaciones que se han hecho cargo de esa producción y la piensan expandir con otros yacimientos. Hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Hay varias preguntas para usted, pero se las presenta Gabriel López. Gabriel. Efectivamente, Stenning. Señor Mendoza Potelá, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Globovisión y en primera página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia. Gilberto Velázquez me dice, pregúntale, por favor, por qué y para qué se endeudó PDVSA si tenía los mayores ingresos de su historia. Eso siempre sucede. Cuando uno tiene muchos ingresos, tiene las mayores ofertas de los prestamistas que se quieren meter en el negocio. Entonces, las predicciones optimistas de que el precio del petróleo se iba a mantener se hacen análisis de expectativas de pago. Lo hacen los prestamistas y dicen, no, claro, este hombre tiene con qué pagar, vamos a prestarle, vamos a desarrollar, vamos a multiplicar los proyectos de la faja. Si tú piensas simplemente que en la faja del Orinoco, por ejemplo, hay comprometidos todavía, no se han cancelado muchos de esos, 19 países, 19 corporaciones de países distintos y los proyectos eran vendidos, que vamos a producir 6 millones de barriles diarios. Todavía en agosto de 2015 el proyecto de PDVSA es un gasto de 230 mil millones de dólares de aquí al año 2019. Para este año, el presupuesto de inversiones en nuevos proyectos de PDVSA eran 60 mil millones de dólares. Y ya tú estás viendo que los ingresos totales son 28 mil. No hay de dónde sacar ese proyecto de inversión. Todo eso era factible cuando teníamos precios a 100 dólares. Y expectativa de que ese precio se iba a mantener, porque la gente decía que el precio actual tiene que estar en 100 dólares, porque de no hacerlo iba a haber una crisis de oferta y el precio entonces iba a llegar a 200. Para que el precio no llegue a 200, hay que mantener el precio en 100. Eso resultó falso. Y te lo digo que yo lo sostenía, pues. Uno creía eso también, de que el precio de 100 se iba a mantener por mucho tiempo, incluso como garantía de que el precio no llegara a 200. Pero que no contábamos con la astucia de otros integrantes del mercado. Estados Unidos ha incorporado desde 2010 a esta parte 5 millones de barriles diarios de petróleo ultraliviano más. Bien. Bueno, entonces hay un conjunto de circunstancias. Y bueno, la geopolítica norteamericana con la destrucción de Libia, la destrucción de Irak y el control de Irán, ha puesto a la disposición del mercado un conjunto de petróleos livianos que están compitiendo por el mercado asiático europeo porque tienen cerrada la puerta del mercado norteamericano. Y entonces están dando descuentos de hasta 6 y 8 dólares. Toda esa evolución es en el proceso de un conjunto de relaciones geopolíticas, económicas. Bien, señor Mendoza, tenemos que seguir revisando la participación de la audiencia. ¿Cómo no? Le vamos a solicitar, por favor, si nos colabora con respuestas más precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la audiencia que ha escrito muchísimas personas. Otro de los comentarios, rápidamente, Marice Palacios, sobre los bonos de PDVSA, que hay mucha inquietud respecto de estos bonos de PDVSA, pregunta, ¿qué pasa si acepto el canje 2017-2020 y en el Interim PDVSA va a la quiebra? ¿Qué hago con mi papelito? Bueno, ese es el riesgo. Bueno, precisamente PDVSA ha formulado esta oferta con una garantía adicional que es el 50% del capital de Citgo. Cualquiera que está en el mercado de bonos y de este tipo de inversiones financieras sabe que hay un alto riesgo. Mientras más atractivo es el bono es porque el riesgo es mayor. Ese es un juego en el que participa el que quiere participar y el que está dispuesto a correr el riesgo. Yo me voy a ganar 20%, pero tengo el riesgo de perder el 100%. Tengo la posibilidad de perderlo, pero tengo la posibilidad de hacer una excelente ganancia. Pues me meto en ese negocio. Para eso se suben las tasas de interés, el montante que se va a pagar y todo eso, precisamente para hacer atractivo el bono. Bien, vamos a finalizar, señor Mendoza Potelá, los comentarios de la audiencia con uno que escribe, arroba Roque Juan Peñalver. Dice, si Chávez decía que así los precios del crudo fueran de 0 dólares, el país estaba blindado. ¿Por qué hay crisis por los precios? Bueno, yo no creo que el país estaba blindado. Yo creo que Venezuela ha sido demasiado dependiente del petróleo. Eso lo saben los venezolanos y los economistas venezolanos desde 1929-30, cuando lo advirtió nuestro primer economista, Dr. Adriani. Se han hecho muchos intentos a través de la historia de sembrar el petróleo, de industrializar, de crear corpoindustria, agro... Cualquier cantidad de mecanismos para invertir el ingreso petrolero y convertirlo en otra cosa. Y hemos fracasado miserablemente en eso durante 90 años, no solamente ahora. Muchísimas gracias. De nada. A Carlos Mendoza Potela, economista y experto petrolero, por habernos acompañado acá en primera página. El tiempo se hace corto cuando uno conversa con...